de mi parque tu casa y llega un momento donde tenemos que hablar sobre los conflictos, los conflictos en pareja, cómo manejarlos de la mejor manera, cómo no volver, la situación que estamos viviendo que puede ser que no sea tan positiva en un verdadero caos, y por eso invitamos a Felipe Corrales, él es consultor de vida, un coach que le ha apostado a esto porque lo vi en las redes sociales y junto a su pareja he visto ese trabajo que han tenido, enfocándose y dándose esas herramientas para que los que tenemos pareja, pues tengamos herramientas para esto, ¿cierto? Entonces, bienvenido Felipe, mi parque tu casa, cómo te encuentras, cómo vas, y de una vez, ¿qué hacemos con los conflictos cuando estamos en pareja? Bueno, sí, bueno, Manuel, Juanpa, mil gracias por esta invitación, en realidad los conflictos en pareja son muy normales, es algo que tiene que ocurrir cuando una pareja, inclusive en cualquier relación donde no haya un roce, donde no haya fricción, es que está ocurriendo algo grave, entonces es normal que nos encontremos con el otro en la comunicación, en los gustos, en los quehaceres del día a día. Miren, y acá voy a de pronto a parafrasear algo de la programación neurolingüística y es que el mapa en el que nacemos nosotros no es el mismo de las otras personas, yo puedo haberme creado en una cultura diferente, en un patriarcado, en un matriarcado, ¿cierto? Y empezamos a ver cosas que chocan en la pareja y son cosas viejas de nuestro comportamiento aprendido por nuestros papás o por la cultura en la que crecimos. Entonces, las fricciones y las discusiones que tengamos en pareja son cosas que van a ir como alimando y haciendo que nos entendamos mejor más adelante. Cuando yo conocí a Caro, a mi esposa, yo recuerdo, y son temas muy comunicativos, yo recuerdo que ella me decía, cuando teníamos como un encuentro o algo, había algo que no funcionaba, ella me decía, ven, sentémonos a discutir, y a mí esa palabra discutir, no sé si ustedes cómo la perciben. Uno la percibe como algo negativo, o sea. Sí, como que es discusión. Es una discusión, no. Pelea. O sea, acá me van a jalar las orejas, y yo, pues la primera vez, yo dije, bueno, yo la veo muy tierna, muy amable, pues sentémonos a ver qué me va a decir, y empezaba yo a hablar con ella, y al final le decía, pero es que no discutimos nada, hablamos. Me decía, ¿qué entiendes por discutir? Y yo, no, para mí discutir es una pelea. Lo que entiende el uno, lo que interpreta al otro, entonces yo tengo la razón, porque es que para mí discutir es pelear, y para ella discutir era conversar. Totalmente. Muy bien. Solo una palabra. Pues, tenemos llamada, llamada en estos momentos de Patricia, que se ha comunicado con nosotros, marcando 604-268-6030. Hola, Patri, ¿cómo estás? Ay, hola, Juan Pablo, hola, Manuela, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Patricia, aquí felices, disfrutando de un programa más y aprendiendo de estos temas que hemos visto hasta hoy. Cuéntanos, ¿tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Qué rico saludarte. Ay, no, para mí también, qué rico saludarlos, ¿no? Yo dije, ¿cómo así que se va a pasar la semana y no los voy a saludar? Ay, claro. No les voy a decir, pues, hermosos, ¿cómo están? Juanpa, feliz cumpleaños, tarde, pero qué importa. Ay, más vale tarde que nunca, qué alegría, vea, han pasado ya varios días y hasta hoy todavía me siguen felicitando, Patri, en mi corazón siempre. Ay, yo también. Un besito. Un besito, un besito, un abrazo. Un besito para ti, Patri, qué rico esa llamada, me encanta cuando nuestros televidentes hacen eso, como que cómo voy a dejar pasar la semana y no los he saludado. Claro que sí, ustedes están viendo que están pasando personas, pero estamos aquí en toda la recepción de Telemedellín y es normal que pasen, claro que pueden pasar. Estamos en directo, eso no importa y ustedes pasan. Es más, salud, les digan hola, sí, eso. Muy bien, muchachos. Eso es lo bonito también de venir a Telemedellín, que ustedes pueden ver y yo los he invitado ya muchas veces para que vengan y disfruten de la magia de la televisión y envíen directo y estén acá con nosotros en mi parque, tu casa. Ok, yo tengo que sentarme a hablar con mi pareja. Yo no sé si ustedes han leído por ahí que también hay ciertas estrategias que le permiten a uno pues tener una mejor comunicación, ¿cierto? Entonces, el no conversar de pie, porque el conversar de pie cuando tú te sientes atacado por otra persona, tú estás en disposición de seguir atacando, entonces lo mejor es sentarse, tener un lugar que sea tranquilo, que te permita eso. ¿Eso también se vincula como a estas herramientas que uno puede tener esa mejor comunicación cuando está en el conflicto? Súper buena la pregunta y me encanta, no la tenía preparada para hoy, pero me encanta la pregunta, no se me había pasado por la cabeza, es súper importante la corporalidad, el cuerpo. La comunicación, el 70% de la comunicación que damos es corporal, no es ni siquiera lo que decimos ni las palabras, es más el cuerpo, entonces yo te puedo decir que te amo, a decir que te quiero mucho y te amo, así, ¿cierto? Entonces, el cuerpo, entonces tips súper fundamentales para entrar en comunicación con la pareja, estar de pie o sentado, listo, ese para mí es como nuevo, pero sí, es mejor sentarse porque el cuerpo va a estar más relajado, vamos a gastar menos energía en estar ahí dispuestos y a veces con el cansancio hacemos malas caras, entonces el otro va a pensar que estamos en otra cosa. Otro tip muy importante que ustedes lo hacen en televisión y es muy común, pero se nos vuelve un paisaje es usar las manos, cuando estamos hablando con nuestra pareja o con nuestra familia es muy importante no ocultar las manos, no meterse las manos al bolsillo, ¿cierto? Hay personas que las ocultan porque en realidad las manos es humildad, es sinceridad y es como verdad, por ejemplo, si ustedes ven, esto lo cuento mucho a mis estudiantes, las imágenes de Jesús, ¿cierto? Que vemos, por ejemplo, las pinturas, como Da Vinci interpretaba a María, Jesús siempre mostraran las manos porque las manos nos dan confianza, entonces cuando hablen con el otro no oculten las manos, por lo general cuando hay un tema difícil nos cruzamos, entonces eviten cruzarse, no pasa nada, hablen, manoteen un poquito. Otro contacto visual súper importante, cuando yo hablo con alguien así sea un tema muy difícil no evadan la mirada, por ejemplo, Manuela me tiene acá, ¿cierto? Te estoy analizando. Eso, así, así, aprendenle mucho a mano. Y otra cosa fundamental, hablen desde el corazón, filtren las palabras, eviten mucho los términos y las palabras obscenas o insultos o suposiciones, es que todos los hombres son tal cosa, es que todos en su familia finalizar, es que todos los corrales son tal cosa, tal otra, yo les digo, no, no, no somos todos, yo soy, ¿cierto? Entonces es muy bueno empezar como a manejar bien eso en la comunicación. Y por último, la distancia, yo les voy a dar un tip, es muy importante, cuando yo estoy de frente de alguien, ¿ustedes cómo se sienten cuando están frente a alguien? Depende de la distancia, a veces cuando nosotros y la persona no es muy allegada a uno, si estamos muy de frente, uno se empieza como a incomodar. A incomodar, miren, cuando nosotros estamos hablando, necesitamos proyectar las imágenes de lo que decimos, entonces necesitamos como sacar al frente de nosotros como un tablerito, por así decirlo, donde estamos organizando las ideas y todo. Entonces, cuando yo estoy hablando así en diagonal, como estamos en estos momentos, yo me permito tener mi tablerito acá imaginativo y tú tienes el tuyo acá y Juanpa tiene el de la casa, o sea, imaginativo. Entonces, podemos hablar y armar nuestras ideas. Cuando yo estoy de frente a ti, no me estás permitiendo crear mi imaginación, ni entenderte bien. Entonces, por eso la persona te explica, te dice las cosas y ahí es donde viene el dicho, entra por acá y sale por acá. Es porque hay mucha, mucha tensión al frente, entonces lo mejor es hablar en diagonal. Por ejemplo, o sea, estamos en una mesa y el otro se sienta acá, no al frente, sino que se sienta a los lados miembros. Muchos, sí, le cuento. Uy, no, qué bueno. O sea, yo estoy aquí anotando, yo listo, tin, diagonal, eso. Muy bien. Cruciela, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y ustedes? Feliz de escucharte. Muy bien, Crucielita. Para felicitarlos por el programa y para hacer un aporte a la... Claro que sí. ¿Un aporte al tema? Para hacer un aporte al tema, sí. Ay, yo os oigo como muy lejano. Cruciela, nos va a escuchar por el teléfono, listo, nada por el televisor, sino por el teléfono. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres compartir? Pues, para hacer un aporte a la vida de pareja, que cuando uno quiere una persona, uno dialoga, uno quiere que la otra persona esté bien, el buen trato es esencial, yo estuve 10 años de novia con mi esposo y tengo 52 de casada y hemos vivido muy bueno, muy felices, porque nos comprendemos, porque hablamos, porque nos respetamos, el respeto es súper, súper en la pareja, es lo principal en la pareja. El respeto y el amor, desde que ya haya amor y respeto, es una vida feliz en pareja. Genial, Crucielita, ve ese aporte, decía un amigo nuestro de la casa, el respeto es el secreto. Así que, Cruci, muchísimas gracias por ese aporte, por esas dos palabritas tan importantes para tener una relación de pareja tan linda como la tuya de tantos años. Hasta una próxima, Cruciela. Gracias por tu llamada. Felipe, ¿cuáles son esos problemas como más comunes, ya que tú eres consultor de relaciones, de amor, eres coach, y has tenido a tu alrededor a muchas parejas que te consultan, ¿cuáles son como esos problemas comunes y cuáles son, digamos así, como esas soluciones que tú subieres como para esos problemas comunes? Se te cayó el celular. Ah, sí, pues, lo más importante es terminar la pregunta. Primer problema, añale el celular a la pareja. ¿Es el de tu esposa o es el tuyo? No, es el mío. Ah, bueno. No hay problema. Sí, miren, los problemas más comunes, pues, empecemos por el top de los problemas, la infidelidad, ¿cierto? Y creo que acá se abrió un dilema, yo les voy a dar no mi opinión, sino que les quiero hablarles un poquito de la moral que hay detrás de la infidelidad. Les voy a contar, el 80% de las personas que son infieles, esto es un dato estadístico comprobado, no lo hacen por hacerle un mal al otro, lo hacen de manera inconsciente. Es un hábito aprendido de generación en generación, puede ser que lo vio en papá, lo vio en los abuelos, lo vio en los tíos, o lo aprendió de otra persona externa que tiene mucho impacto en esta persona. No tiene que ser solamente de los hombres, también viene de la mujer, ¿listo? Y la infidelidad también es un acto muy cultural, entonces, hay culturas que se permiten la infidelidad, bueno, si nos vamos a un país árabe, nadie es infiel, ¿cierto? Sí. Eso es como que, ¿cierto? Tener varias personas. Pero en Colombia o en Latinoamérica se ve muy mal el tema de la infidelidad, y eso no se cura solamente con promesas. Ahora, la señora, la televidente que nos acaba de llamar, habló acerca de que el respeto era lo primero y el amor, pero miren, no todas las personas tienen esto. ¿Qué se hace en un tema de infidelidad? Busquen ayuda, busquen ayudar. Felipe, ¿se puede perdonar? Esa es la pregunta del millón. ¿Se puede perdonar a una persona que es infiel? Ahí viene la moral. Tú aceptas eso, tú como llevas eso en el corazón, eres capaz de vivir. O sea, hay amor en la relación. Porque una infidelidad no quiere decir que no te amen. Una infidelidad es un desequilibrio del otro, es una inseguridad de amor propio a la persona que lo hace, pero no es que no está enamorado de ti, es que es una inseguridad de amor propio a la persona. No sé si me entienden un poquito. No va con el otro y ahí sí les quiero decir a las personas que les han sido infiel o que están pasando por esto, no se echen la culpa, ustedes no son los culpables. Es un desequilibrio que la otra persona tiene y lo mejor ahí es actuar con compasión, dar entendimiento y eso sí, ante todo lo que me vayan a preguntar, pongan reglas, lleguen a acuerdos comunes. O sea, ustedes ahora en adelante, esto y esto, y póngale un ultimátum, si vuelve y pasa o cualquier cosa, porque también se puede perdonar, pero tampoco se puede estar viviendo si la otra persona no quiere cambiar. Muy bien. Mucho por aprender, no, me gusta, porque realmente lo dice y es, perdonar me parece uno de los actos más duros y difíciles de aprender, porque uno dice que perdona de boca, pero de corazón recuerda, señala y sigue la espirita, entonces saber hacer ese proceso propio es muy importante, porque uno puede decirle al otro y el otro puede hacer su proceso de sanar ese desequilibrio o de trabajar en este, pero sobre todo hay que trabajar en uno cuando pasa ese proceso y yo siento que conectar la confianza ahí es fundamental, porque una relación sin confianza no va para ningún lado. Cuando tenemos ese conflicto y necesitamos llegar a un acuerdo, porque los dos están sentados en su verdad, ¿cómo hacemos para llegar a ese punto medio? Exacto, mira, yo te voy a hablar con un testimonio real que hace poco traté una persona, bueno, una pareja, el hombre le fue infiel, se divorciaron, se separaron y esta chica empezó a salir con otro muchacho al tiempo, ¿cierto? Él siguió con su pareja con la que le fue infiel y al tiempo el ex esposo en medio de una fiesta que estaba como todo emparrandado le pidió que si le aceptaba volver, pero que volvieran y que él tenía que estar con la otra pareja. O sea, un trío, pues. Eso es cierto, entonces pues esa chica me llamó a preguntarme que si eso se podía, pero tú ¿por qué me llamas a preguntarme eso? Pues es que tú ¿qué sientes de eso? Y me dice, no, es que me parece un abuso. Entonces, lo mejor ahí es tener las cosas muy claras. Miren, nosotros nos casamos con las personas por sus valores, porque nos genera mucho amor, mucho cariño, porque son valiosas, pero las personas tienen sus historias, tienen sus traumas, tienen un montón de cosas, ni nosotros mismos nos conocemos. Entonces, lo que tú dices, Manu, es súper importante, sentarse, discutir y si no hay manera de ver el cambio, busquen un terapeuta, busquen una persona que les pueda ayudar en eso, pero también hagan los trabajos en equipo. Yo les doy una recomendación y esto me lo ha dado la experiencia, la pareja que solo trabaja uno de los dos no está siendo cooperativa, ahí de verdad que el trabajo no va a servir mucho, es mejor que los dos se pongan en ese trabajo. Y se los digo, funciona. O sea, si ustedes trabajan los dos, se ponen acuerdos, llegan a unas reglas en la casa, sacan la relación adelante. Y es más bueno vivir en pareja que vivir divorciado, soltero, o sea, se los recomiendo. Así es, mejor dos que uno. Que uno. Porque se dan calor, una se lavara, por así decirlo, es más difícil de doblar. Cuando tienes una varita, la doblas fácil, pero cuando tienes dos, vaya a doblarla pues. Entonces, qué bueno eso. Felipe, ese mensaje final entonces, con respecto al tema... Y las redes sociales. Y las redes sociales, que nos puedes compartir. Claro que sí. Bueno, el mensaje es que se conecten con el amor, con el amor propio. Todo nace de ustedes. Llenen ese corazoncito, busquen todo lo que les hace apasionar y transmítelo al mundo. Me pueden seguir en todas las redes sociales, como Felipe Corrales, libremente, y ahí me escriben, yo les respondo lo que necesito.